Comienza con una investigación realizada por personal de Comisaría Valle María, Departamental Diamante, y con personal de Comisaría de Crespo. A raíz de un hecho delictivo, la modalidad llamada Cuento del Tío, o sea, estafa que se le hace a personas mayores de edad, ¿no es cierto? Aprovechando el ardid que cometen estos estafadores con engaños, que le sacan una suma importante de dinero. Se trabajó en conjunto con estas dos dependencias, como te dije, y en el día de hoy se realizaron una medida judicial ordenada por la Fiscalía de Diamante, donde se logró identificar a las personas que fueron, porque también se contaban con otros elementos objetivos, como cámaras de seguridad, ¿no es cierto?, que estaban filmados, se logró localizar a las personas estas que estaban filmadas haciendo este delito, como las prendas de vestir también, un motovehículo en el cual se conducían, pero otros elementos que son aportados a la Fiscalía. Muchas veces terminamos diciendo Cuento del Tío, en realidad es una estafa, porque va variando la modalidad, ¿es tan particular como se da? Exactamente como se viene haciendo la mayoría de la estafa, o sea, por un llamado telefónico, con el engaño donde le dicen que tienen que cambiar billetes, ¿no es cierto?, que son mandados por un familiar, y bueno, a raíz de eso la gente esta accede, ¿no es cierto?, porque ya te digo, estos hechos ocurrieron en Valle María, una localidad pequeña, donde hay mucha confianza entre los pobladores, después en Crespo, y bueno, entonces ahí ellos aportan esta suma de dinero a las personas que van, la retiran, y bueno, y ahí es donde se comete la estafa. ¿Hay un trabajo previo de los estafadores, digo, para poder tener el dato de que hay dinero, o es un poco más azaroso? Y por lo que se investiga, este, o sea, es un delito que le corresponde más al área delito económico, los cuales también participaron del procedimiento, pero la modalidad más que nada es por ahí al azar, o sea, se fijan, por eso siempre se les recomienda a la población, ¿no es cierto?, donde los nombres de las personas en guías telefónicas, personas con nombres, o sea, antiguos diríamos, estas personas llaman, y bueno, es al azar el probar y si enganchan a alguien o no, ¿no es cierto? Lo que hace a los hallazgos que se originaron y con resultados positivos fueron en Paraná. Sí, las personas que cometieron estos hechos son oriundas acá de la ciudad de Paraná. ¿Y qué se secuestró, digamos, ese elemento que estaba vinculado al delito? ¿Estas personas no quedan detenidas? Por disposición de la fiscalía no fueron detenidas, sino que únicamente la correcta identificación. También se corroboró que estas personas, ¿no es cierto?, con la plata que obtienen, enseguida compran elementos, ya sea vehículos y otros elementos electrodomésticos, ¿no es cierto?, que quedan con tancia en el acta y bueno, después la fiscalía resolverá qué hace al respecto con esos elementos. Gracias. 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 Gracias.